¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bueno, un beso grande a todos los José, hoy en San José. Así que un hombre increíble, un cuidador, bueno, para los que somos católicos, del bebé, del niño Jesús. Así que fue su padre que lo crió y lo formó, un santo muy, muy especial. Cuando tengas alguna cosita para pedir, pedile a San José porque siempre cumple. Muy bien, a todos los José, beso grande. Vamos a primero que quería comentarles que Uvesur está con unos precios increíbles porque ya está pensando en Semana Santa, Semana de Turismo. Esos precios son para vos, que sos uruguayo, porque Uvesur es supermercado uruguayo. 55 locales a tu servicio ya están en varias ciudades del interior. Uvesur.com.uy o si no, llamás directamente, te comunicas y de esa forma vas a ver todos los servicios impresionantes y los precios impresionantes que tienen. Muy bien, vamos entonces a lo que les decía. Aparece un agujero en una prenda de lana. Generalmente, agarramos una aguja y hacemos este juego de unir de alguna manera y cerrar este agujerito porque la lana enseguida se abre y se forma un agujero, no queda un tajo. Yo les aconsejo algo mucho mejor. Miren, yo le hago esto y miren que pasa, pasa seguido. En hebro un hilo, por supuesto, que esté lo más al tono posible dentro de los que tengas en tu casa y vas entrando en la parte del tajo y luego lo que haces es ir tirando el hilo y de esa forma vas cerrando, ven cómo se va achicando el agujerito y entonces queda perfecto como si realmente no hubiera habido este percance en la lana. Un buen saco, ven, vamos tirando despacito y vamos cerrando, haciendo que esto quede muchísimo, va achicando y se juntan las dos partes donde estaba el tajo y va a quedar, después se meten las lanitas para adentro, lo que queda para afuera, bien prolijo con la parte de atrás de la aguja y San se acabó. Parece una tontería, pero muchas veces nos encontramos frente a una de estas cosas y no sabemos cómo solucionarlo y a veces hacemos un costurón tipo, qué sé yo, como si estuvieras cosiendo un matambre, pero no es así. Hay que ir haciéndolo despacito, es una cosa linda de hacer, fácil de hacer, te sentás, mirás canal 10 y vas cerrando ese agujerito. Y otra cosa que quería comentarles, que es muy importante, cuando ustedes tienen botones de metal y tienen que cambiar un botón, reforzar un botón de metal, recuerden siempre de usar lana, no usen hilo, porque todo lo que sea metal corta el hilo, a la lana no la corta, entonces si tú cosés esos botones sobre la prenda con lana, te van a durar muchísimo más, el hilo se va cortando. Y les aconsejo que siempre que tengan botones para coser sobre ropa de lana, de hilo, lo hagan con hilo de lana, con ovillito de lana al tono de la ropa. Son secretos de la abuela, son consejos de la abuela, son los consejos que nos daban nuestras abuelas, nuestras madres, y que a mí me encanta compartir con ustedes. Seguimos con más, bueno, seguimos con los chiquilines.